Albacete celebra el Día Escolar de las Matemáticas con los estudiantes siguiendo clases prácticas en la calle para que esta asignatura deje de ser un obstáculo aburrido. Los problemas de cálculo o geometría son la pesadilla para muchos estudiantes, pero ese temor puede cambiar. En Albacete se celebra hoy el Día Escolar de las Matemáticas para demostrar que pueden ser útiles, divertidas y estimulantes. ¿Verdad que no parecen aburridos? Todo lo contrario, y eso que están resolviendo problemas de matemáticas. Es papiroflexia, tienes que ir doblando los papeles para formar una figura. Creo que la figura que yo estoy formando es un octahedro. Pues consiste en hacer un pentágono colocando piezas y de momento es uno de los más difíciles parece porque solo lo ha conseguido una persona. Papiroflexia, puzles o juegos de cartas, todo eso son matemáticas. Arrastran fama de asignatura hueso, pero ejercicios como estos pueden ayudar a cambiar su imagen y dan ideas a los profesores para darle un giro a sus clases. Tienen su entretenimiento, pero... Y con nuestro profesor que nos pasa a hacer buenos ratos, pero hay a veces que son un coñazo. Cuando estos materiales, estas actividades se incorporan a la clase por parte del profesor, todos los alumnos mejoran. Los números y la geometría nos ayudan a razonar, despiertan la mente. Decir que hoy salen a la calle no es del todo cierto porque están siempre ahí, rodeándonos, en la construcción, comunicaciones o en la música, y son útiles a cualquier edad. Cuando uno va a comprar, tiene que manejar las cuentas. Los que van a comprar y manejan las cuentas, pues tienen más soltura. O por ejemplo, cuando uno va a declarar la renta o en las operaciones bancarias, es necesario tener un conocimiento de matemáticas para que no te engañen. Más de 2.000 alumnos de secundaria y bachillerato participan hoy en Albacete de esta jornada al aire libre. Otro aliciente para estudiar.